El dentista le recomendó a Nicolás cepillarse los dientes tres veces al día y por dos minutos. Nicolás es muy obediente, pero cada minuto que deja correr el agua son cinco litros los que se pierden. Con esa agua que Nicolás desperdicia, treinta cabras podrían sobrevivir a la severa sequía que nos afecta. El agua es vida, cuídala.